Acabo de llegar a la comoda y empezar otra vez una llave de potencial. Allá está mi bicicleta. Para... No, no, no. Ahora tengo que pagar el... ...el palacio de bicicleta y reformar la casa ahí en... ...la palacio de bicicleta lo he dejado el... ...mum por agua. Ya sé cómo está esperando. Tengo que ir nomás. ¿Qué vamos a hacer?